¿Qué tal mis queridos amigos de Aló Psicólogo? Buenas noches, ¿Cómo están? El día de hoy, como ven, vamos a hablar de un tema relacionado al sueño, y hemos hecho varios programas aquí en Aló Psicólogo del sueño, el día vamos a hablar de la de la amnea del sueño. Para los amigos que recién se están conectando, este es Aló Psicólogo, el psicólogo Humberto del Castillo Drago, yo soy magíster en psicología clínica, y soy el director general del Centro Arete. Arete significa virtud, autoposesión, maestría personal, señoría de sí mismo. Entonces, lo que nosotros intentamos en estos programas de Aló Psicólogo desde el Centro Arete, es brindarle un espacio de formación, de capacitación, de conocimiento, de toma de conciencia sobre temas que son importantes para nuestra salud mental, para vivir la virtud en la vida cotidiana, y abrirnos a la reconciliación personal, a la reconciliación de las heridas afectivas. Entonces, ya saben, mis amigos, los que están llegando, pueden comenzar a compartir este video, para llegar a otras personas, denle like al psicólogo Humberto del Castillo Drago, denle like al Centro Arete, y les cuento también que este video, luego lo ponemos en mi canal YouTube, en el canal YouTube del psicólogo Humberto del Castillo Drago, también, si no lo conocen, los invito a suscribirse. Muy bien, entonces vamos a desarrollar el tema, y ustedes me irán haciendo las preguntas, ¿no es cierto?, sobre este importante tema, ¿qué es la apnea del sueño? Es un trastorno común en donde la respiración se interrumpe o se hace muy superficial, es decir, no llega a ser una respiración profunda, ¿no? Entonces, estamos viendo que es un problema donde la respiración se interrumpe o es muy superficial. Estas interrupciones pueden durar desde unos pocos segundos a minutos, y pueden ocurrir más de 30 veces por hora, ¿no? Entonces, si no, si volvemos a la pregunta original, ¿qué es una apnea del sueño?, entonces vamos a decir que son esas interrupciones de la respiración, ¿no? O cuando es una respiración, como estamos viendo, también más superficial, y que pueden ocurrir más de 30 veces por hora. El tipo más común es la apnea obstructiva del sueño, ¿no? Y esta apnea obstructiva del sueño causa un colapso en las vías respiratorias, ¿no? Una obstrucción, un bloqueo, ¿no? Luego la respiración vuelve con un ronquido o resoplido. La persona que padece de apnea suele roncar muy fuerte. De todos modos, no todas las personas que roncan tienen apnea, ¿no? Entonces eso también hay que entender. No todas las personas que roncan tienen apnea del sueño. Las personas que tienen más riesgo de apnea son los hombres, los varones, ¿no? Y también las personas que tienen sobrepeso, o de pronto, dentro de su historia familiar, o pequeñas vías respiratorias. También los niños con amígdalas o adenoides, hinchadas, también pueden sufrir de apnea. El diagnóstico se basa en su historia médica y familiar, un examen médico, y en los resultados de un examen del sueño. Cuando el sueño, mis queridos amigos, interrumpe durante la noche, puede estar sonoliento durante el día. Las personas con apnea del sueño tienen mayor riesgo de sufrir accidentes de tránsito, accidentes de trabajo y otros problemas médicos. Si tú tienes apnea del sueño, es importante que recibas tratamiento. Esto puede incluir cambios en el estilo de vida, dispositivos bucales, cirugía y aparatos para la respiración. Bueno, entonces, sobre esta explicación, mis queridos amigos, creo que es importante decir que la apnea del sueño, y como vamos a ver más adelante, tiene unos efectos colaterales, pero este que estamos viendo aquí es fundamental. porque entonces, si yo no, si yo no duermo, si mi sueño se interrumpe, ¿no? Todo el tiempo, voy a estar sonoliento durante el día, ¿no? Y eso impacta en mi estado de ánimo. Claro, aquí lo estamos diciendo, bueno, puedes tener un accidente de tránsito, accidente de trabajo, pero sobre todo, en primer lugar, va a impactar en mi estado de ánimo, y si yo no descanso, ¿no? No se cumple, digamos, el objetivo de dormir, que yo tengo para dormir, ¿no es cierto? Donde muchas veces se reconstruyen, se renuevan muchos de los órganos, de los organismos del ser humano, es decir, el ser humano necesita dormir, y la noche está hecha para dormir. No estoy queriendo decir con esto que no entienda que haya gente que se pueda acostar más tarde, o que haya gente, digamos, que trabaje de noche, puede ser también, o sea, eso pasa. Pero entonces, mis queridos amigos, el sueño es fundamental. Entonces, si tú tienes algo que esté interrumpiendo tu sueño, hay que acudir al médico para hacer un diagnóstico, ¿no? Entonces, y la apnea del sueño, hay que trabajarla, o más que trabajarla, hay que tratarla, hay que tener un tratamiento. Por eso, mis queridos amigos, es que estamos hablando de la apnea del sueño el día de hoy, ¿no? Hay que tratarla de distintas maneras. Muy bien, no sé si hasta ahí tienen algún comentario, alguna pregunta. Veo algunas personas conectadas. Hoy día aquí en Colombia estamos en lunes festivo, porque estamos celebrando la ascensión del Señor. Hace ya algunos años, en Colombia, los festivos religiosos, la mayoría de festivos religiosos, se pasaron para los lunes, ¿no? Por eso que en Colombia hay muchos festivos, y hay mucho lo que en Colombia le llamamos muchos puentes, ¿no? Entonces, bueno, quisiera saber si hay alguna pregunta o comentario. Porque acuérdense que la metodología de a los psicólogos es que dialoguemos, que hablemos. Las personas que están ahí me pueden decir qué les parece este tema, qué otros temas quisieran. Pueden decirnos también de qué lugar están escuchando y compartan, por favor, el video para que llegue a otras personas, ¿no? Por aquí hay una pregunta. Y eso es bueno, que pregunten, que comenten, que salgan de sus dudas, porque ese es el sentido de a los psicólogos, ¿no? Acá hay una que dice, bueno, ¿cómo mejorar? Sí, ahora vamos a ir abordando eso. Les quiero contar también que el 3 de junio, el sábado 3 de junio, la doctora Mónica Caballero y la doctora Natalia López, van a dar un taller que se llama Aprendiendo a Perdonar. Durante tres horas y media es para trabajar el tema de la sanación de heridas afectivas. 3 de junio, de 9 a 12 y media, para que estén atentos, entren a las redes del Centro del T y ahí buscarán o encontrarán más información. 3 de junio, 3 de junio de 9 a 12 y media, le agradecemos a Viviana si nos puede colaborar poniendo esa información. Los principales tipos de amnea del sueño son los siguientes. Amnea obstructiva del sueño es el tipo más común que ocurre cuando los músculos de la garganta se relajan y se bloquea el flujo de aire a los pulmones. No, y la persona no puede, no puede respirar y eso, como lo venimos explicando, impacta en la calidad del sueño. Amnea central del sueño ocurre cuando el cerebro no envía señales correctas a los músculos que controlan la respiración. listo, vamos a seguir avanzando. Listo, amnea central del sueño surgía durante el tratamiento. Miren que importante es esto. También conocida como amnea del sueño compleja, ¿no? Ocurre cuando alguien tiene amnea obstructiva del sueño, diagnosticada mediante un estudio del sueño, que se convierta en amnea central del sueño cuando recibe tratamiento para la AOS, ¿no? Para la amnea obstructiva del sueño. O sea, puede ser que, digamos que nosotros estemos trabajando en la amnea obstructiva del sueño y durante el tratamiento, ¿no es cierto?, se dé una amnea central del sueño, que es esto. Ocurre cuando el cerebro no envía señales correctas a los músculos que controlan la respiración. Vamos a profundizar en los síntomas y siempre vamos a dar las recomendaciones también. Así que, acá a ver... Bueno, acá hay una pregunta. Dice, ¿qué relación tiene el problema del sueño con las pesadillas? ¿Es normal tenerlas y despertar asustados? A ver... La amnea del sueño como tal no tiene nada que ver, digamos, o por lo menos desde lo que se ha estudiado, no tiene nada que ver con los sueños o los pesadillas. Nosotros hicimos un psicólogo donde hablamos del sueño, inclusive de los trastornos del sueño en general, ¿no? Entonces, esta amnea es un trastorno del sueño, o sea, genera problemas en el sueño, pero no en los sueños. Ahora, interesante lo que pregunta Caterine, porque hay que explicar, entonces, que nosotros tenemos, a la hora que dormimos, tenemos como niveles del sueño, ¿no? Entonces, y hay un ciclo, ¿no? Hay unos ciclos del sueño. Y eso también lo hemos hablado en algún alógicólogo. Entonces, cuando la persona está soñando, ¿no es cierto? Es porque ha llegado al nivel de sueño más profundo, ¿no? Ahora, cuando la persona sueña, se da el movimiento de los, del llamado movimiento de los ojos, el llamado REM, ¿no? Para la terapia MDR, los sueños, son una manera de reprocesar distintas situaciones en la vida, traumas, heridas afectivas, ¿ok? Entonces, los sueños son normales, los sueños. Y yo creo que también las pesadillas, en el sentido de que hacen parte, digamos, de lo que sucede en nuestro cerebro. ¿No? Porque el cerebro, por más que estemos dormidos, sigue trabajando, ¿no? Entonces, yo creo que es normal tener sueños y es normal sentir pesadillas. Lo que pasa, ¿no? Es que no todas las personas se acuerdan de sus sueños. Yo, por ejemplo, no me acuerdo de mis sueños. Ahora, vuelvo a insistir, el sueño o pesadillas se da en el momento, en el sueño más profundo que tenemos, ¿no? En el nivel más profundo. Entonces, para responder a la pregunta, yo creo que sí es normal, ¿no? Bueno, y sí, uno, a ver, dice, y despertar asustados. Sí, es que, a ver, en el cerebro se dan las cogniciones y se dan las emociones. Y van juntas las cogniciones que las emociones. Entonces, cuando se activa la amígdala, ¿no es cierto? Se activan cogniciones, pero también se activan emociones, ¿no es cierto? Y yo, y la persona que está soñando, o que está teniendo una pesadilla, está viviendo esa pesadilla. O sea, está, está, ¿por qué? Porque la amígdala está absolutamente activada. Está pensando y está sintiendo. Y por eso, lo que Caterine pregunta, o más que comenta, que se despiertan asustados. Muy bien, mis queridos amigos, compartan este video a más personas, y bueno, si tienen lo de Nick, Javi, ahorita vamos a contestar de eso de mejorar, a ver si tienen alguna otra pregunta o comentario. Y si hay una repregunta, porque de pronto no les quedó claro, o necesitan que expliquen más, también lo pueden hacer. Bueno, entonces vamos a los síntomas. Los síntomas de la amnea obstructiva y la amnea central del sueño coinciden, por lo que a veces es difícil determinar el tipo de amnea que tienes. O sea, a veces no sabemos pues si es una amnea obstructiva del sueño o es una amnea central del sueño. ronquidos fuertes, episodios en los que la respiración se detiene mientras duermes, ¿no? Algo que debería informar otra persona. Jadear al respirar mientras duermes, despertar con la boca seca, dolor de cabeza por la mañana, dificultad para mantenerte dormido, y esto es conocido como insomnio. Somnolencia diurna, excesiva, conocida como hiperinsomnia. Miren que esto es interesante, mis queridos amigos, porque entonces esta amnea está impactando aquí en o no darnos ganas de dormir, ese es el insomnio, o más bien darnos ganas de dormir demasiado, esa es la hiperinsomnia. Acuérdense que el insomnio es no dormir, entonces yo me demoro en dormir. Imagínense que me voy ahora a dormir a las nueve, diez de la noche y no puedo dormir hasta las doce, una. Eso se llama insomnio de conciliación. Hay personas que se despiertan a las dos, tres de la mañana, van al baño y cuando vuelven ya no pueden dormir, ¿no? Y ya no pueden dormir. Entonces eso se llama insomnio de mantenimiento. Entonces hay dos tipos de insomnio, el insomnio de conciliación, que es el poder dormir, y el insomnio de mantenimiento. Entonces, ojo con eso, porque entonces el insomnio ya se convierte en un síntoma importante y hay que tratar de que este insomnio no se llegue a convertir en un trastorno del sueño, ¿ok? Y lo otro es la hiperinsomnia que necesito dormir mucho. La otra vez un consultante que está absolutamente deprimido y ansioso me decía, no, es que yo no, a mí no me basta dormir ocho horas, necesito dormir diez, doce horas, ¿ok? Y no es necesariamente porque esté evadiendo la realidad, no, sino porque tiene un problema de hiperinsomnia porque está muy deprimido y muy ansioso. Después dice, dificultad para prestar atención mientras estás despierto, o sea, ya hay un problema en la concentración y también en la irritabilidad, la persona se pone irascible, como enojado. Muy bien, los factores que aumentan el riesgo de este tipo de amnea del sueño incluyen los siguientes. Sobrepeso, ¿no? La obesidad aumenta en gran medida el riesgo de amnea obstructiva del sueño. Los depósitos de grasa alrededor de las vías respiratorias superiores pueden obstruir la respiración, ¿ok? Circunferencia del cuello, las personas con cuello grueso pueden tener las vías respiratorias más estrechas, interesante. Vías respiratorias estrechas, puede que haya ser heredada una garganta estrecha, las amígdalas o los adenoides también se pueden agrandar y obstruir las vías respiratorias, especialmente en los niños. Sexo masculino, los hombres son de dos a tres veces más propensos a tener amnea del sueño que las mujeres. Sin embargo, el riesgo aumenta en las mujeres cuando tienen sobrepeso, o si ya pasaron por la menopausa. Edad avanzada, la amnea del sueño ocurre con mucho más frecuencia en adultos mayores. Antecedentes familiares, tener miembros de la familia con amnea del sueño para aumentar el riesgo. Puede aumentar el riesgo. Entonces, miren que una razón es el sobrepeso, la circunferencia del sueño, las vías respiratorias estrechas, los hombres normalmente tenemos más amnea del sueño que las mujeres. La edad avanzada, los antecedentes, puede ser también algo genético, hereditario. Consumo de alcohol, sedantes o tranquilizantes, ¿no? Estas sustancias relajan los músculos de la garganta, lo que puede empeorar la amnea obstructiva del sueño. Fumar. Los fumadores tienen tres veces más posibilidades de presentar amnea obstructiva del sueño que las personas que nunca fumaron. Fumar puede aumentar la cantidad de inflamación y la retención de líquidos en las vías respiratorias superiores. Congestión nasal. Si tienes dificultades para respirar por la nariz, ya sea por un problema anatómico o por alergias, es más probable que desarrolles amnea obstructiva del sueño. Enfermedades. La insuficiencia cardíaca congestiva, la presión arterial alta y la diabetes tipo 2, son algunas de las infecciones que pueden aumentar el riesgo de amnea obstructiva del sueño. Esto es como lo que, porque lo que tiene comorbilidad, que a veces también se llama así, ¿no? Insuficiencia cardíaca, presión arterial alta. El síndrome de ovario polisquístico, ¿no? En el caso de la mujer, los trastornos hormonales, los accidentes cerebrovasculares previos y las enfermedades pulmonares crónicas, como el asma, también pueden aumentar el riesgo para tener una amnea del sueño. Muy bien, mis queridos amigos, entonces, quiero saber si hasta ahí hay alguna, algún comentario, alguna pregunta, porque ahora ya vamos a entrar para responder lo que Nick Javi nos decía, cómo mejorar los tratamientos. No sé, no veo aquí en el chat si ya Viviana puso lo del taller online del 3 de junio. Aprender, aprender, aprender a perdonar. Creo que todavía no está en nuestras redes, entonces le agradezco a Viviana que ponga el teléfono de ART para las personas que pueden estar interesadas. Si quieren sanar heridas afectivas, si quieren aprender a perdonar, tenemos ese taller del 3 de junio, ¿no? De 9 de la mañana a 12 y media. Y les cuento mis queridos amigos que además voy a estar en Bogotá nuevamente. eh, en abril estuve en la feria en dos ocasiones, gracias a Dios, ahora voy a estar en Bogotá del 7 al 12 de junio. Y voy a dar un taller presencial sobre el tema del perdón, el jueves 8. Pues las personas que están interesadas pueden buscar también ahí la información. Ese es el taller, Viviana, el taller de que voy a dar en Bogotá, el 8 sobre el perdón también, eso sí está en mis, en las redes de Humberto del Castillo Drago, ¿no? Así que están cordialmente invitados. Ese taller cuesta 80 mil pesos, va a ser hacia el norte de Bogotá y es en la mañana del 8 de junio. Muy bien. Entonces vamos a ver tratamiento. Presión positiva en las vías respiratorias. Si tienes amnea obstructiva al sueño, podrías beneficiarte de la presión positiva en las vías respiratorias. En este tratamiento una máquina suministra presión de aire a través de una pieza que ajusta la nariz o que se coloca sobre la nariz y la boca mientras duerme. Entonces yo tengo varios amigos que utilizan esas máquinas y es importante, ¿no? Porque es fundamental darle un tratamiento y una solución por todo lo que ya expliqué de cómo podría afectar el sueño con el insomnio o la hiperinsomnio. La presión positiva en las vías respiratorias reduce el número de eventos respiratorios que ocurren mientras duermes. Reduce la somnolencia diurna y mejora tu calidad de vida. ¿Ok? Ahí estamos respondiendo a lo que nos preguntan cómo cómo mejorar. Boquilla, dispositivo oral. Aunque la presión positiva en las vías respiratorias suele ser un tratamiento eficaz, los dispositivos bucales son una alternativa para algunas personas con amnea obstructiva del sueño leve o moderada. También se utiliza para personas con amnea del sueño grave que no pueden usar presión positiva continua sobre las vías respiratorias. Estos dispositivos pueden reducir la somnolencia y mejorar tu calidad de vida, ¿no? Entonces, ¿cómo mejorar? Bueno, con estas máquinas que suministran presión de aire a través de una pieza que ajusta la nariz, ¿no? Es algo que puede sanar invasivo. Yo el otro día tenía una consultante que tenía amnea del sueño y por nada querían usar esto, ¿no? Y lo otro es lo que estamos hablando de las boquillas, ¿no? La boquilla, que es un dispositivo oral. Dice, aunque la presión positiva en las vías respiratorias suele ser un tratamiento eficaz, ¿no? Los dispositivos vocales son una alternativa, ¿no? Estos dispositivos están diseñados para mantener la garganta abierta. Algunos dispositivos mantienen las vías respiratorias abiertas al empujar la mandíbula hacia adelante, lo que a veces puede aliviar los ronquidos y la amnea obstructiva del sueño. Otros dispositivos mantienen la lengua en una posición diferente. Por lo general, se considera la cirugía también, solo cuando otras terapias no fueron eficaces o no representaron opciones adecuadas para tratar. ¿No? Entonces, hay que primero buscar lo de la boquilla y lo de la máquina que suministra presión de aire a través, ¿no? De esta pieza que ajusta la nariz, las boquillas, ¿no? Y hay distintos dispositivos que nos pueden ayudar. La cirugía, pues, hay que intentar los otros métodos, pues, porque obviamente es mucho menos invasivo. Muy bien. En muchos casos, el cuidado personal puede ser la manera más apropiada de lidiar con la amnea obstructiva del sueño. Vamos a dar algunos consejos. Bajar de peso. Si tiene sobrepeso u obesidad, incluso una pérdida moderada del exceso de peso, podría ayudar a aliviar la constricción de las vías respiratorias. Perder peso también puede mejorar tu salud y calidad de vida. Y puede reducir la somnolencia durante el día. El ejercicio es fundamental. ¿No? El ejercicio aeróbico y el fortalecimiento muscular puede ayudar a mejorar tu afección. Trata de hacer ejercicio, dice, unos 150 minutos a la semana. En general trata de hacer ejercicio la mayoría de los días de la semana. Entonces, ¿cómo con concretamos eso? Mínimo tres días a la semana. Más o menos unos 50 minutos. Mínimo 30, 35 minutos. ¿No? Pero si se puede 50, lunes, miércoles y viernes, martes, jueves o sábado, o martes, sábado y domingo, eso es fundamental. También porque como ya lo hemos dicho en muchos a los psicólogos, los ejercicios, la actividad física, los cardiovasculares impactan en nuestro estado de ánimo también. Evite el alcohol y medicamentos como los ansiolíticos y las pastillas para dormir. El alcohol y algunos ansiolíticos y somníferos pueden empeorar la amnea obstructiva del sueño y la somnolencia. Es claro, una persona, si una persona se llega a tener ansiedad o llega a tener depresión, pues se va a complicar. Por esto que estamos hablando de evitar los medicamentos psiquiátricos, ansiolíticos y las pastillas para dormir. ¿Duerme helado o boca abajo en lugar de boca arriba? Bueno, esa es una recomendación. Claro, a veces si las personas ya duermen de otra manera desde hace muchos años es un poco complejo, pero bueno, uno se puede habituar a todo, ¿no? Porque sobre todo por lo que dice, mira, si duermes boca arriba, es posible que la lengua y el paladar blando se apoyen en la parte posterior de la garganta y bloqueen las vías respiratorias. Mantén las fosas nasales abiertas mientras duermos. Si tienes congestión, usa un atomizador nasal de solución salina para ayudar a mantener abiertas las fosas nasales. Ahora la conto médico acerca del uso de congestionantes nasales o antihistamínicos, ya que algunos medicamentos pueden recomendarse solo para uso a corto plazo. Entonces, esto es el tratamiento respondiendo a la pregunta. Muy bien, mis queridos amigos, entonces estamos llegando al final de a los psicólogos. Esto es lo que tenía preparado para ustedes el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que no haya quedado claro. Compartan este video para que llegue a más personas. Estoy esperando de pronto algún comentario más o alguna pregunta. Acuérdense entonces que el 3 de junio tenemos el taller Aprendiendo a Perdonar. Es online, online, ok? Y el 8 de junio, de 9 a 12 y media, que jueves 8 de junio, vamos a tener un taller sobre el perdón también para sanar heridas afectivas en Bogotá. Voy a estar allá presencialmente. También les recuerdo que como parte de nuestro abordaje terapéutico, como una expresión de lo que es la psicoterapia y la reconciliación, tenemos un diplomado muy recomendado para consejeros espirituales, familiares, directores espirituales, formadores. El diplomado virtual se llama Acompañamiento Espiritual y Reconciliación Personal. Quien quiera más información, puede escribir a las redes sociales del Centro de T. Bueno, ahí están mis datos, ¿no? También ahí pueden pedir información, ¿no? Porque ese diplomado es muy bueno, ¿no? Porque es una integración de lo que es la dirección espiritual, el acompañamiento espiritual, con contenidos fundamentales de psicología y también tiene un módulo o hasta dos módulos donde se explica claramente lo que es el proceso de reconciliación personal. Así que les recomiendo mucho ese diplomado que se llama Acompañamiento Espiritual y Reconciliación Personal. Y para los que son psicólogos o psiquiatras, tienen el diplomado virtual psicoterapia de la reconciliación. Muy bien, mis queridos amigos, no sé si hay alguna otra pregunta. Vamos a hacer un espacio para ver si surge algo más. Y acuérdense que a los psicólogos son todos los lunes a las siete y media. La próxima semana voy a tener una invitada muy especial, es la la psicóloga Erika Rojas, que nos viene a hablar de la herida del aborto. Cómo el aborto se puede considerar un trauma psicológico o cómo el aborto podría generar un trauma psicológico o una herida afectiva. Ese es el programa para para el lunes 29 de mayo. Vamos a hablar sobre la herida del aborto. Muy bien, eso es lo que les quería decir, les mando un fuerte abrazo, compartan este video y nos vemos el próximo lunes 29 para hablar de la herida del aborto. Un fuerte abrazo, acuérdense mucho. Chao. Gracias.